¿Usted estudió en un instituto técnico? Yo hice escuela industrial, escuela industrial en Frailu y Beltrán, técnico, técnico mecánico. ¿Y estudios artísticos y formales hice en algún lugar? Hice academia de teatro, tres años, pero lo que más me sirvió es la... Por ejemplo, hice la academia, una academia clásica. En esos años, cuando así ya después de tres años, surge un experimento con Mario Trejo en el de Tela, libertad y otras intoxicaciones, y empezamos a hacer así como un despojo de todo lo que sería influencia de academia. O sea, como que en realidad, de alguna forma sirve por cosas técnicas. Que se maneja, que se aprenden al principio en este métier. Pero el ejercicio más fuerte fue la práctica. La experiencia del de Tela, sí, fue muy importante. Y después en el viaje, viajando, fue todo autodidacta. Formándolo, o sea, los profesores eran el público. O sea, si no conseguíamos público, no comíamos.